Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo video en su canal Money Boxing Channel. Y ya la noticia le está dando la vuelta al mundo, la pelea tan esperada aquí en Miami por los tres títulos en la división de los ligeros, entre el favorito Teófimo López estadounidense hondureño y el retador australiano invicto George Cambosos, ha sido pospuesta debido al repentino resultado positivo por el virus de Teófimo López que deja mal parada a la fanaticada de Miami. Porque hasta lo que se conoce la pelea será trasladada para el 14 de agosto y ese día el equipo de béisbol local de aquí, los Marlins, tienen un partido planificado aquí que no se podrá cambiar. Por lo que hasta ahora, y siempre digo hasta ahora, porque después todo podría cambiar. O sea que hasta ahora, parece que la sede podría ser otra. Y aquí se pone de manifiesto uno de mis lemas en este boxeo, no creas hasta que no veas, porque el imprevisto siempre acecha aquí y se presenta en ocasiones, en momentos muy inoportunos, imprevistos dentro del mismo deporte y dentro del mismo negocio, pero también, como en este caso, imprevistos externos e inevitables. Y recuerden que el domingo pasado en la directa que hago ese día hablé sobre las peleas que iban a coincidir todas a la vez para este sábado y algunos me preguntaban por qué no mencionaba la de Munguía, señores, y no fue un desliz de mi parte no considerarla segura como pelea para este sábado. Solo la mencioné, porque simplemente, aunque la pelea se haga, yo aún no la veo en los récords. Y como he dicho, mientras no esté confirmada ahí, cualquier cambio podría ocurrir, y lo acabamos de ver con esto de Teófimo, quien acaba de dar positivo, pero ni siquiera asintomático. Según las fuentes, presenta síntomas, y yo creo que incluso el 14 de agosto podría ser hasta poco tiempo para un boxeador que tengo entendido es asmático. Y recordemos los precedentes con casos positivos que en unos dos meses después volvieron a pelear y no lo hicieron del todo bien, y no se mostraron tan enérgicos. Y me vienen a la mente Bob Edkin, Luke Campbell y, por supuesto, Berchel. Por tanto, esta fecha del 14 de agosto podría ser ajustada de acuerdo a como evolucione Teófimo López, por lo que ahora no hay nada seguro, pero esta situación cambia todos los planes. Recordemos que después de renovar contrato con Top Rank, Teófimo tenía planificada otra fecha contemplada para octubre, creo que a principios de octubre. Y esto sería suponiendo que no haya que posponer fecha, y que se hiciera en agosto como mínimo, pero incluso en ese caso, se cambiarían los planes de Teófimo López y los de Bob Arum. Recordemos también que Arum había hablado sobre una pelea con Pedraza como escalón, una posible pelea como escalón para la subida inmediata de Teófimo a los superligeros para buscar a Tyler. Estos dos o más meses de espera para la pelea contra Cambosos también podrían ser demasiado para aspirar a una pelea con Tyler en el futuro no lejano, porque el escocés podría de una vez saltar a los welters. Y ya anda diciendo que si lo hace, lo debe hacer rápido, porque de lo contrario los organismos comenzarían a lanzar sus ordenanzas para pelear con los mandatorios, y que los welters es lo que él quiere para mejores peleas y mejores pagas. Para los que aún y para los que aún mantenían la esperanza luego de una victoria posible de Teófimo sobre Cambosos, de una posible revancha con Lomachenko, una pelea por el título del Consejo Mundial de Buseo contra David Hennig, para este año ya podemos olvidarnos de todo eso por ahora. Dato interesante, según las fuentes, ni Teófimo ni Cambosos han sido vacunados, y realmente no comprendo por qué. Yo creo que en este deporte, y tómenlo como consejo, todos los boxeadores y entrenadores que escuchen esto, creo que es una decisión más que importante. Dentro de este mundo del boxeo, debe existir una campaña para que boxeadores y entrenadores se vacunen, y así evitar que continuemos con lo mismo y se siga repitiendo la historia. Repito, es mi humilde consejo, no debemos confiarnos. Se dice que aún vacunados podríamos contagiarnos, sí, pero no es lo mismo, señores, la posibilidad es menor. El caso es que este imprevisto ha atentado contra ambos boxeadores, contra el público, contra Miami, y contra todos los planes de promotoras y equipos. Nada, señores, repito, no aseguremos nada hasta que no lo veamos. ¡Qué lástima! Muchas gracias, quiero saludar en el día de hoy a los amigos Luis López, a Giovanni Hernández y al amigo baterista Yuli. A los tres, muchas bendiciones. Nos vemos en un nuevo video. Muy buenas tardes, queridos amigos.